Muchas gracias. Enfrentando la altura de Bogotá que le causa hasta dolor de cabeza, Jos Favela se dio una pasadita por Colombia, país donde comienza a sonar. ¿Qué le dicen de la música suya aquí en Colombia? Que diferente, pero que les gusta. No sé si me estén echando mentiras, ojalá y no. Y entre sus planes más inmediatos, por supuesto, está Premio Lo Nuestro, ya que está nominado como artista del año regional mexicano. Cruzando los dedos, pero somos 100 exponentes regional mexicano y estar entre los cinco que están ahí, pues me siento muy afortunado. Aparte que de verdad, de verdad me siento feliz, porque va a haber también una sorpresa. Y ojo a este galán que también está como opcionado en la lista de los más bellos de People en Español. Noticia que los sorprendió justo antes de viajar por aquí. No me la creo ni yo, yo sé que no soy una persona tan agraciada físicamente. Me siento contento que nos hayan contemplado y le decimos a la gente que vote por nosotros, no por la belleza externa, sino por la interna. Mujeres tranquilas, no es misión imposible, porque sus canciones románticas son espejo de lo que lleva por dentro. El consejo es que estén pendientes del nuevo single de Nat y Natasha, llamado La Mejor Versión de Mí, porque es composición de Joss, quien además prepara un disco con colaboraciones, entre ellas la del tradicional Mariachi Vargas.